Yo quiero el verde Me tenes re podrido No me sentí nada de hueón Bueno muy buena gente como les va Estamos ahora con el Rizos Rain Para el juego este Te veníamos a explicar un poco Yo soy el sniper Mando uno Mando uno pati Mando uno pati Vamos a mover el sniper Ese yo soy dos Yo quiero Yo quiero el El bicho Le ponemos el bicho Yo soy Caustico se llama Se llama Krad Entonces yo me mando con Targaro Puedo cambiar Yo creo que soy ingeniero 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 Bueno así como ustedes ahora No están viendo un carajo Nosotros tampoco estamos viendo un carajo Porque la pantalla de chiquita La pantera negra Vos sos el chabón ese que tiene Los parlantes en la sombra Vos sos el DJ a bici que se murió Así que Eh guacho no me saqué la plata Así como lo ve parece un juego de mierda Pero no la verdad que es muy groso para jugar a 4 Salvo acá el señor Boe al que Puede que esté muy perdido porque no lo practicó demasiado el juego Tiene muchos coleccionales Ah que decir Tiene personajes a recontra recagar Ahí me cagaron una parte Que 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 bueno son muchos personajes Y podes elegirlos a todos Jajajaja Es mejor explicándote Que carajo que quisiste decir Tenías un joystick con el cual te podes mover No siempre Hay cofres para abrir Los abrís con un botón Jajajaja Pero no 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 Ahora explicándote un poco más en detalle Uy lo que me pega ese bicho Es que Lo bueno es que se puede jugar down 4 Claro eso mismo Pero lo malo es que necesita Shusty en Xbox Claro osea no te agarra cualquier Shusty común Dale pa dale 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 vieja dale Dale tráeme la copa Messi No veo el piso Vos no te das cuenta Ahí esta Ahí voy yo también Mira me cae el puto Por seguirte Mira saltas con X Si se dan cuenta su juego de amistad Porque tenemos que jugar en colaboración Porque Para poder ganar Ay me cae de vuelta Loco Vamos para arriba Y vemos Hay que encontrar el portal Porque va aumentando la dificultad Nos van a romper el horta En el nivel 2 Ya directamente Igual es una prueba En el nivel 1 Dale loco Lo saca Pero subí Con espacio Con el espacio Se salva con el botón Eso es lo que tenia que saber La pantalla es compartida para todos Así que Si se cae uno Y hay 3 arriba Ahí se cae El que se cayó Se caga No tiene pantalla Bueno y ve Nos reforzamos tanto en subir Para darnos cuenta De que acá no había nada Porque tenemos que venir a buscar un portal Que es el que nos va a llevar al siguiente nivel El cual va a activar también A un jefe En la zona Y van a empezar a asaltar al bichito por todo lado Que zona? Si Ah Chiste Y bueno Tenemos un gocha de ítems Para ganarlo Abriendo los cofres Que ganamos con la plata Matando a los bichos Y bueno Con los ítems Conseguimos los ítems Cada personaje tiene sus propias habilidades Que cada una son distintas No son iguales a las otras Que no son iguales a las otras Que no son iguales a las otras Cuando vos elegís los personajes Podés elegir a los mismos o a distintos Dale boludo Es por acá No sé Estoy bajando ¿Dónde estoy? Están todos arriba No me veo Si se fueron Si es por abajo No me veo Era por abajo Era por abajo Era por abajo ¿Dónde está el portal? No, no hay portal en ti Acá está el portal Mirá Bueno, una vez encontrado el portal Se activa Y hay que sobrevivir ese tiempo Pista ¿Pista es infácil? ¿Pista? No, está normal Vos que no pico Pero como somos 4 Está... No, en realidad No es que te baja la dificultad Cuando jugás a 4 Porque los bichos se levantan el cuádruple ¡Ay! Te cabió el ítem Es... Ah, por cierto Los ítems son para uno solo Desbloquear Sí, no se comparten Algunos Algunos sí, pero son más como pasivos O sea, los ítems pueden ser activos o pasivos Un Cristo Ay, que chistoso que estamos hoy La... 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 No entiendo nada Loco ¿Ves esa cosa verde? Bueno, bueno Es que decí más rápido Ese no es nuestro Esos fantasmas son míos Esos fantasmas son nuestros Muestros Esos... Los fantasmas salen con un ítem Es el ítem Que conocimos recién Claro, ese ítem ¿En qué momento era? Cuando matamos al jefe Nos largó la... La... Pero yo se los rechoría todo Me voy a hacer un par Oh... Me estoy volviendo Mira, me cague entre medio Todos los bichos Me vine a meter Con un personaje cercano Así como ves que parece Que no la... Que sobreviven todos En realidad no De golpe podes estar vivo Y de golpe te podes morir Te esperan todo el mismo tiempo Y tal vez Así que siempre hay que estar atento A la barra de no morirse La aposta es... A la barra de no morirse ¿La aposta es para verse todo el tiempo? La aposta es que la barra esa De no morirse no llega a cero Si no te morís Si te morís perdiste el juego Perdimos en él Uy, 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 uy Para, voy a quedar arriba Cuando te tiras al piso no te morís Si no que seguís vivo No, perdiste vida Pero seguís vivo Ah, si Pero seguís vivo Pero si te morís No ha salido Si Una vez que se termina el tiempo Se termina el tiempo Y no te morís Y no te morís La dirección y hay que seguirlas Por eso están las flechas Para indicar Al menos voy a morir Haciendo lo que siempre Ve Para otro lado No, boludo No, te marca los fantasmas también Ah, ¿Desde cuándo? ¿Y donde cae? Desde siempre, boludo No, es una actualización Que pusieron solo para vos Ah, debe ser porque... Para romperte las huevos Debe ser porque lo tengo en Steam Ah, no me la boludo El amigo restante 5 No me tengo en Steam Y yo me lo compré original, papá Claro, porque tampoco No hay que ser siempre putos Viste Y hay que darle ayuda A los que trabajan A los que trabajan A los que trabajan en los juegos A ver los juegos Porque hay gente Atrás de esto Que hace las cosas No entiendo nada Pero eso es porque No me estás escuchando Si me escucharas Entenderías Oh, hay que harta la vuelta ¿Quién es siempre? Para el horror Mátalo usted No, no No puedo matar No puedo matar Ahí está Bueno, una vez muertos todos Están muertos todos Están muertos todos Lo podemos ir al portal Es importante gastar la plata Y nos vamos Y no te sega arriba A la derecha Que hay una barra Que aumenta la dificultad Con el pasar del tiempo Entonces uno tiene que encontrar El equilibrio entre agarrar más cosas O no agarrar más cosas Acá nadie sabe dónde está Concilio Acá hay que subir Pero la gente no está subiendo Bueno, vamos todos por abajo Sería mejor porque Estamos todos Abajo Vamos por abajo Y si vamos por abajo Vamos a ir por abajo No es que vamos a ir por arriba No te aguanto más Jajaja 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 Corre, ¡Mátate! Jajaja 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 vamos por arriba, pasa que cuando llegamos al segundo nivel estamos en el segundo nivel que no va de nada, mirá hay un cofrecito de plata chiquito pero no tenemos plata, ahí podemos agarrar cosas pero no tenemos plata porque no agarramos plata porque somos pobres, la plata la agarramos robándose a los pobres bichos bueno eso yo le explique a tu que soy pobre y no tengo para comprar jugadores de steam pero no entienden acá esta el honguito, si vos matas al hongo, un hongo se va a morir el hongo tira poras de veneno porque es un hongo si mantenese el salto cuando estas el becoso que salta te saltas mas alto espejo roto, que es esto? es casi roto, lo peado, vos lo tenes que arreglar con poxipol se rompeo cuando alguien se ve al espejo porque es mas feo que la mia te da doble de daño por tu infaración por JT bueno claro porque mi ojete es... pero que quien queda abajo? todos somos todos ve esos cuatro cusos chiquitos somos nosotros a veces cuando vas aumentando la dificultad mucho empiezan a ser jefe por todo lado no te se que estas dando una bocha en jugar y pasar y por eso ya estan apareciendo jefe no pasa que tambien somos cuatro placas pati no me interrumpas pati te creyado ee ee por que me gritás? eee yo que puto padrino en tu boda todo y hoy mirá me gritás, soy un hongo pero cuando aparece gusano de fuego hay que matarlo, porque es malo porque el gusano de fuego quema el gusano mudo jem jem que dale pero hay un detalle curioso que es que cuando vos estas en la soga el gusano no te hace daño eso se debe a que cuando estas en la soga no te hacen daño uy, los mate con el listen de una los impactos criticos cuesta alguien? Si falta uno Ah estamos todos vivos Ah es muy chiquito el otro, el arquero es muy chiquito Es muy chiquito Si quiste la misma Son dos Aguanta Ve cuando salen los gusanos de lava Es porque hay dos gusanos de lava Me mori, me mori, listo No quiero jugar mas Saquemoslo, vamos a sacarlo Me mori yo tambien ¿Quedes yo solo? Que yo solo no entiendo que tengo que hacer Cuando dos personas se mueren se quedan las otras dos personas Dale dale Me dijiste que me vas a traer la copa Eh mate a uno Pero cuando un gusano se muere Se muere y deja un hit Se divide en dos Y eso me enseñan que está el bicho Ahí sale una flecha gigante Pati te estas robando todo el sistema No se de que estas hablando Re tacaño Pero cuando uno se agarra todos los items Se hace mas colonga Por eso yo no juego con ellos Por eso se murieron Claro porque nos robaron todos los items Vayanse a la mierda Mirá Pero cuando se mueven dicen una frase Una frase que te hace re calentar Como dato curioso Yo el juego lo tengo en español Pero en realidad no esta en español Es como un parche Que el parche hace que este en español Pero no era legal Mira Claro pero steam te deja ¿Qué? Pero yo le di plata a steam Porque ya le di eso El dueño es de su empresa Esperemos que no este arriba Uy boludo la puta madre Yo porque no bajo Cuando uno se queda abajo Y uno se queda arriba La pantalla se queda en el medio Dale bajá Pua se hacia mierda No boludo donde mierda fueron Allá ya te vio Se me pegaron toda la vuelta Debe estar por la izquierda No te tire boludo Bueno puede estar por ahí Ahí a la derecha por tal Te estas sacando ahí Te estas cubriendo Me esta cubriendo No agarré no me tiene nada No hay mentira No hay mentira Mantené el de salto Vale Si tenes el de salto Se me tiene el de salto No lo voy a ir Acá tiene que ir Acá tiene para allá Está Oh el penal Mirá Así tiene que dar toda la vuelta Acá Más para el costeito A él Ah Ahora anda a la izquierda Ahí está Y tirate por el juego No me veo boludo No se me vea Si te siento Te tengo que decir Te tengo que ir arriba Yo tengo que ir a la derecha Te resiome No acto paracardíaco Te agarró el honguito Jeje Jeje Les agarra el tironguito Me da cara a la izquierda Ya tengo ganas Ya tengo ganas Ya tengo ganas Sacate más vidas Sacate más vidas Sacate más vidas Y el suicida Tienes que quedar en uno de vidas Tomás Porque cuando uno dispara Le hace daño a los demás Matar es malo Jeje ¿Dónde está el transportador? Debe estar arriba Sí, arriba Arriba Debe ser justo en la parte Que menos te esperases Si ¿No? Si Mirá que si te comes un balazo del sniper te morí Ah cualquiera Jeje Está muy gorda una persona Mirás puesto el comando ¿Te acordás como subir? Se sube subiendo Hacia arriba Porque si uno sube para abajo Uno se va quedando en el medio ¿Qué tomaste? ¿Qué tomaste hoy? No No Tuve que tomar paracetamol Por la gripe Pero parece que eso no era paracetamol Jeje ¿Vos? 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 Re colgado El verde El verde Mirá Patti se agarró todos los sitios Mirá Tienen todos los buff alrededor Pero no sabes que estás hablando Dame con esto Claro Porque cuando uno agarra muchos sitios Ya tiene muchos sitios Me parece que eso ya lo había dicho ¿No? Ahí está Activa Dale Vamos a morir rápido Dale Loco Ya nos vamos a los 15 minutos Ya no nos van a querer ver más ¿Ves? Cuando se activa el portal El tuyo tiran 3 bolitas Le tenés que pegar las 3 de frente Tipo Un pitazo Y le pegamos El cazador Derrota ¿Ves? 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 Bueno Ahí se murió Bueno ¿Me muero? ¿Me muero? ¿O lo seguimos? Dale A ver si nada Uno se tiene que morir Uno tiene que saber cuando se aceptan las derrotas Me arrebanto, papá Igual como pequeño detalle Cuando uno pasa a nivel Los demás revive Se lo ocurrieron todos Menos 36 de vida Bueno Redondead No Estamos todos muertos Redondead Redondead Este fue Rigs of Rain para Super Nintendo Y espero que les haya gustado No 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 No